FUNCRY BEARS MOBILE LA DEPTERBALL Hola hoy estamos en calor hoy tenemos a SOC y a B entonces hoy vamos a ir con un RAN ASUSTADOR esta de dificultad primero tenemos que caminar tenemos tiempo pasar el volcán tenemos que pasar la gran cuna malvada esta comiendo a todos huuuu hasta los angry eaters de que son de terror hoy así son estan muy terroris muy terrorisimo hasta OLAF OLAF de terror entonces esta es mi bomba el el mar castillo de un ciudad de terror de terror y ya empezamos de allí primero yo de terror de terror de terror de terror de terror llor de terror del terror de terror de terror de terror Choc Ok Tintón Tintón Adiós para siempre Oye, ya me estoy quemando Adiós, adiós